Bienvenido al tema de funciones, te aseguro que no encontrarás en ningún otro lado una cantidad de vídeos con una secuencia tan detallada como esta donde vamos a profundizar todo el tema de funciones Ponte cómodo, agarra unas cotufas, crispetas, palomitas de maíz como le llamen en el lugar donde me estás viendo y deleítate con este tema que a partir de este momento sí lo vas a entender Funciones, matemáticamente hablando, ¿qué será eso? Antes de empezar a escribir cualquier cosa aquí yo necesito que tú pienses por favor ¿Qué cosas en la vida cotidiana se pueden representar o se pueden pensar como una función? Si yo te digo a ti, mira, hay una fábrica de cierto producto que ingresa una materia prima dentro de la fábrica se le hace un proceso y ella da un resultado, da un producto esa fábrica es una función O si yo te digo, mira, ¿qué pasa cuando tú en un videojuego presionas un botón? Ese botón en específico tiene un resultado dentro de la programación que tú no te das cuenta que hay allí dentro dentro de esa programación hay una función porque en el fondo es, si pasa tal cosa, si entra tal cosa, si se presiona tal botón, si se hace alguna condición en particular ¿Qué acción vas a realizar internamente dentro de una función para emitir un resultado? Ahora, a nivel matemático, todo se puede representar como una función Ahora bien, aquí las funciones sí, efectivamente empezamos a poner letras de F y le empiezan a colocar una X así pequeñita Es el nombre que se le coloca y aquí es para resaltar que esa es la variable Ahora bien, cuando yo te digo a ti que si dominio, rango, etcétera porque las funciones sí están relacionadas con esas palabras pero antes de ir allá vamos a ver un momentico el plano cartesiano cuando tenemos un plano cartesiano llamado XY gracias al Renatus Cartesius René Descartes él plantea el plano cartesiano para organizar para crear pares ordenados entonces, para este valor en X suponte que tenemos acá este valor en Y tenemos allí un puntico ese puntico tiene una representación en X que vamos a llamar A y un valor en Y que vamos a llamar B y ese par ordenado implica que se le llamaría que para el valor en X que es A va a tener una representación una imagen en B que va a ser B si yo te digo a ti mira, cuando presionas el botón X o cuando presionas el círculo en la Playstation ¿qué es lo que sucede con el jugador de fútbol? ah no, patea el balón durísimo ah bueno, cuando presionas X va a patear el balón hay una relación de una entrada con una salida con una imagen eso como se empieza a representar a efectos de una función tú podrías decirla de esta manera por ejemplo yo tiendo a colocar las funciones como si fuesen unas cajitas negras donde adentro tú no tienes ni idea de lo que hay entonces esa cajita negra que vamos a estar vamos a estar trabajando se le va a llamar que aquí está la función es como si fuese la fábrica aquí va a haber una expresión matemática para nosotros simplemente van a ser expresiones matemáticas que van a ingresar valores acá valores de X valores que están dentro de nuestro eje horizontal valores que se van a representar en el famoso dominio o mejor dicho conjunto de partida ya voy a profundizar con eso ok ahora bien esto va a generar un resultado y ese resultado es la imagen ese resultado se conecta en el eje vertical es decir que aquí tenemos el eje X y acá los resultados están relacionados con el eje Y es decir que basado en eso nosotros podríamos estar pensando que las funciones con las que vamos a trabajar serían funciones que se definen en los números reales a menos que te digan lo contrario a menos que te especificen las funciones se van a definir de los números reales todo el eje X en ese caso todos los números reales y los resultados pueden estar también en números reales esto es notación que puedes colocar allí todos los números reales y los resultados pueden estar en los números reales pero si yo te digo a ti aquí naturales ah entonces ya el conjunto de partida ya va a empezar a meter esos nombres no van a ser por ejemplo tres medios ni pi ni fi ni nada de eso sino que van a ser simplemente naturales a partir de allí se le llama a ese conjunto que está allí como el conjunto de partida ok conjunto de partida también se le llama el codominio no el codominio el codominio no el conjunto de partida que van a tener todos estos valores y acá va a estar representado el conjunto de llegada el conjunto de llegada que sería en ese caso para nosotros también los números reales en el eje vertical a partir de allí las funciones se representarían también de manera gráfica de una forma de cómo saber si es una función o no etcétera pero hay unos tipos de funciones vamos a estar trabajando con tres tipos de funciones la función que es inyectiva la función que es sobreyectiva y la función que es biyectiva la biyectiva es la más fácil de todas ¿por qué? porque para que sea biyectiva bi viene de dualidad de dos bi viene de que cumpla con las dos anteriores que sea sobreyectiva y que sea inyectiva entonces la que realmente nos importa acá es analizar qué es una función inyectiva y qué es una función sobreyectiva que también lo vamos a detallar en este video ahora bien imagínate que yo coloco aquí valores en x en una expresión cualquiera aquí puede haber cualquier cosa el número que ingresa genera un resultado número que ingresa genera un resultado es decir que yo te puedo colocar acá números aleatorios menos dos tres cinco menos seis uno son esos valores pero eso sí el conjunto de partidas serían todos los números reales ahora bien resulta que todos estos valores pertenecen al conjunto de partida pero no todos los números reales pertenecen al dominio de la función voy a tener un video detalladito de qué es el dominio de la función para que vayamos profundizando con eso pero aquí lo que me importa es que tengas claro lo que significa de qué es una función como tal y cuándo puede ser una función entonces mira aquí vamos a tener el conjunto de llegadas vamos a poner menos cinco cuatro tres dos menos seis también y el siete por ejemplo entonces aquí tenemos infinitos valores también son infinitos valores tú por ejemplo si ingresas aquí suponte hay una expresión matemática que cuando ingresa el menos dos genera como resultado el cuatro cuando generas cuando entras el menos dos genera como resultado el cuatro por ejemplo x al cuadrado si el menos dos lo elevas al cuadrado se cambia el signo y queda cuatro entonces hay una relación de este número con este número de acá ahora te pregunto yo tiene sentido que para ese ejemplo cuando ingreses el menos dos te dé un resultado diferente para esa misma expresión que va a estar ahí rara si ingresa el menos dos imagínate tú estás en la cajita colocas el menos dos ahí dio cuatro colocas el menos dos ahí dio cuatro colocas el menos dos ahí dio cinco ¿tiene sentido que hay un resultado diferente? no por lo tanto un número del conjunto de partida no puede estar representando dos resultados en el conjunto de llegada es decir tú no puedes tener por ejemplo esto tú no puedes tener esto porque este número no me puede emitir dos resultados al final si eso llega a pasar no es una función ¿y cómo se representa eso a nivel de un plano cartesiano? piensa por favor en el círculo en la circunferencia mejor dicho si tenemos por ejemplo este gráfico XY mira que para este punto en X vamos a llamar que esto es uno por ejemplo para ese punto en X mira tienes este resultado en Y y tienes este otro resultado en Y tienes un valor positivo y otro negativo pero lo que importa es que para uno tú no puedes tener dos resultados es como que si ingresaras aquí mira uno me dio cinco y cuando vuelvo a poner el uno me dio menos tres y tú no pero entonces eso ya no es una función es una curva eso lo vamos a profundizar en geometría analítica pero aquí no sería una función entonces pilas con eso que la condición principal de que sea una función necesitas cumplir con eso a cabalidad ¿ok? ahora bien ya que sabemos que eso es una función que necesitamos que sea una relación dependiendo de la forma en que ellos se relacionen es que vas a tener la inyectividad y la sobre inyectividad vamos a empezar con la inyectividad